San Juan y Buedo Antigua Y tu nombre florando en el adiós La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda y el zanjone Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su, perdón y después Su, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo Antigua Cielo perdido Pompeya que al llegar Al terraplén Tu veinte años Temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de los años que han pasado Arenas que la vida se llevó Pesadumbre del barrio Que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Su, paredón y después Su, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé